Alejandro Gaviria interpondrá acciones legales contra Gustavo Petro tras acusación de dejar perder 1,5 millones. El presidente aseguró que el exfuncionario salió del Ministerio de Educación porque desvió recursos destinados a construir nuevas universidades. El exministro de Educación Alejandro Gaviria anunció que interpondrá acciones legales contra el presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario afirmara que este desvió recursos de infraestructura educativa al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAD por 1,5 billones. Yo por ahora interpondré acciones legales pidiendo una rectificación. Las calumnias e insinuaciones falsas de corrupción no pueden convertirse en la norma del lenguaje presidencial escribido en su cuenta de ellas. El exministro calificó lo dicho por el presidente Petro de calumnias sin ningún asidero y se dependió de las acusaciones considerándolas absurdas. El presidente Petro habla de corrupciones del FOMAD, confunde el Fondo con su administrador, la FIDU previsora, pero eso puso la creación de una entidad especializada, tipo ADRES, en el Plan de Desarrollo, entidad que iba a permitir un mejor control de los recursos, señaló Gaviria NX. Además explicó que cuando fue ministro, entre agosto de 2022 y febrero de 2023, ejecutó el presupuesto de la cartera que dejó su antecesora María Victoria Angulo. Los gobiernos eran el presupuesto de sus antecesores. El presupuesto de 2022 nunca fue modificado. Ejecutamos lo que encontramos. La supuesta desviación, por lo tanto, no pudo haber ocurrido ese primer año. Gaviria aseguró que el presupuesto de 2023 apenas empezaba a ejecutarse cuando salió el gobierno y que el mismo habría revisado archivos para conocer de posibles adiciones presupuestales en el Ministerio de Educación, pero no encontró nada. No hay ninguna comunicación sobre adiciones o cambios de destinación de los recursos entre enero y febrero de 2023. La única comunicación que el ex ministro encontró, según dijo, fue posterior a su salida del cargo en agosto de 2023, que justifica la adición de casi dos billones al FOMAC para pagar pensiones. Nada tuve que ver con esa decisión. Ya no era ministro. Sobre una supuesta deuda del FOMAC con redes prestadoras de salud del Magisterio, que se acordaron pagar en febrero de 2024, Alejandro Gaviria manifestó que tampoco tuvo que ver con esa decisión. Ocurrió un año después de mi salida. Nazi Milag se aprobó cuando fui ministro y volvió a remeter contra el presidente Biden. Parece estar confundido con las fechas y quiso ver, en el teléfono roto de las conversaciones, una oportunidad para calumniar e insultar con información parcial, sin verificar. Sea lo que sea, está mintiendo. En cuanto al artículo del Plan de Desarrollo que proponía la creación de una entidad especializada que permitiera el mejor control de los recursos, Gaviria aseguró que el gobierno de Gustavo Petro decidió sacarlo después de su salida del Ministerio de Educación. Lo anterior dijo el ex funcionario por un acuerdo con PECODE. Se habla mucho de corrupción, poco o nada, a ese respecto. La acusación de Gustavo Petro contra Alejandro Gaviria Desde Sucre, el presidente Gustavo Petro se refirió a la gestión de Alejandro Gaviria cuando estuvo al frente del Ministerio de Educación. Con una grave acusación en su contra, el jefe de Estado señaló que este dejó perder el mayor presupuesto de su gobierno. Dejó perder un billón y medio de pesos que iban a las universidades y lo dejó trasladar a Povac, donde hay una olla de corrupción, donde la politiquería se come la plata, por estar cuidando el negocio a las EPS, que no era su competencia. Por eso se fue mi gobierno. Pero no lo dice, no lo van a decir. Los ponen a decir que tenemos el mejor sistema de salud, dijo el presidente Petro. Gaviria le contestó al presidente advirtiendo que no quiere entrar en controversias inútiles con el mandatario y dijo en su cuenta X. Creo que el presidente no entiende o no ha estudiado los presupuestos. Está completamente confundida.